Y en un lugar muy triste y humilde vivía Y una niña ciega con su anciano abuelo Que para curarle la vista a su nieta Limón imploraba juntando el dinero Y estando una noche en la niña solita y en su habitación Entró un forajido Cogió la cajita y a la sigue sigue Le dijo el ladrón No me robes el dinero que en esa caja que lleva Lo está guardando mi abuelo para curar mi ceguera Tú que no lo necesitas Nada más que lleva algún antojo Mira que soy cieguecita y llevas en la cajita La luz que pide en mi sol Y aquellas palabras de la cieguecita Y en el desalmado piedras infundieron Y mientras la niña llorando rezaba Dejó nuevamente para ella el dinero Y al ver su amargura para consolarla de que ella creació Así con dulzura El alma encogía Y a la siguescita Cieguecita le dijo al ladrón, ya no quiero tu dinero, que tanto necesitas, por causarte desconsuelo, perdóname cieguecita. No te aflijas, te lo ruego, guarda niña tus enojos, que verte ni llorar no puedo, que te quedo tu dinero, no puedo robar. Tu sol.